¿Qué tal, Jill? Qué gusto saludarte, pero gracias a ustedes por seguirnos este día por fin, fin de semana. Después de una semana de arduo trabajo, hay que salir de vacaciones, al menos aquí cerca, disfrutar de los paisajes que tenemos hermosos aquí en la Ciudad de México. Si van a salir a ejercitarse, por supuesto, excelentes las condiciones del cielo. Mientras tanto, vamos a ver actualmente, son las 8 con 20 minutos y tenemos la temperatura actual aquí en la Ciudad de México, oscilando en los 22, 23 grados centígrados. Mientras tanto, continúa latente la posibilidad de lluvia, tómenlo bastante en cuenta, está en un 30%. Carguen el paraguas y van a salir este viernes, viernes tal vez, bueno, de ir a alguna fiesta, tenemos mientras tanto 21 grados en Guadalajara, lloviendo, está en Guadalajara también. Tenemos el cielo totalmente distinto en Hermosillo, además de Mexicali, totalmente despejado, las máximas temperaturas oscilando en los 34, 35 grados centígrados. Vamos a ver algunos otros puntos de nuestro país y vamos primero a la imagen de satélite. Es importantísimo recordarles y platicarles que tenemos todavía canales de baja presión, que este fin de semana podrían traer algo de inestabilidad, nubosidad multicapa, que es cuando está bastante cerrada y también posibilidad de lluvia. Eso sí, no bajan las temperaturas, pero primero vamos a ver las lluvias, que es donde vemos el color verde un poco más intenso, es donde hay mucha más posibilidad de estar, hasta un 70, 60% principalmente en el sureste, Tabasco, Chiapas, en la península de Yucatán, nubosidad baja, sin embargo, no hay tanta posibilidad de lluvia como en los otros puntos que podemos apreciar aquí en la imagen. Mientras tanto, las temperaturas mayores a 35 grados centígrados, bueno, rebasando casi todo nuestro territorio nacional, beban abundantes líquidos, principalmente los pequeños y tienen actividades al aire libre, importantísimo, que utilicen el bloqueador solar, uno que nos dure todo el día, importantísimo también por ahí ese punto, vientos fuertes de moderada a fuerte intensidad de 40 hasta 50, las rachas en la buena parte del noreste, en la península de Yucatán, Oaxaca, Puebla, pero vamos a ver aquí en la ciudad de México. Para los que vivimos aquí, bueno, pues hay que seguir cargando el paraguas porque la posibilidad continúa latente también con tormentas eléctricas, como el día de hoy que amaneció despejado, vimos el sol, pero de por la tarde ya se puso y bueno, tenemos así las condiciones para este fin de semana, las mínimas en los 14, 15, 16 grados, no se mueven mucho las máximas, menos en los 26, 27 grados centígrados, vamos a ver la sultana del norte, tenemos un poquitito de calor, las máximas temperaturas en los 32, 33 grados centígrados, posibilidad de lluvia, principalmente para este próximo domingo, el día de mañana nubosidad baja y continúa la humedad relativa bastante elevada, ya para el lunes se espera que el cielo se despeje, que aparezca el sol de nueva cuenta, así es que a cargarnos de energía positiva para la próxima semana y este fin de semana a divertirnos y a descansar, así es que les pronostico que la van a pasar de maravilla, eso sí, hay que extremar precauciones, las máximas en Guadalajara en 31 grados centígrados, más detalles más adelante, mientras tanto feliz fin de semana y continuamos con mucho más, ¿en dónde? Pues en una hora.